Gracias por tu tiempo, Junior. Después de estar jugando cuatro partidos, el primero en casa ha ganado y los próximos, como ya nos dimos cuenta, ¿cuál es la expectativa que tienes para este próximo partido en casa y el siguiente, que son dos en casa? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo más difícil que te ha costado hasta el momento ajustarte a la nueva táctica del profesor Lozada? Bueno, gracias, buenas tardes. Primeramente, un balance obviamente positivo en el sentido del sistema del juego, de cómo nos estamos acoplando en la cancha, muchas cosas positivas. Obviamente tratamos de obtener nuestra primera victoria fuera de casa en esos tres partidos, no se nos pudo dar. Pero bueno, nos toca corregir los errores, enfocarnos ya en lo que va a ser el partido del jueves. Y con la segunda pregunta, ¿tienes que hacerlo en...? So, obviamente, overwhelmingly, or the majority positive feelings about the system that we play and the way that we want to play with the new coach. Obviously, we wanted to get a win, our first win away from home in one of those three games, and that couldn't happen, fortunately. But now we have to look forward, correct the mistakes, and try to focus on these games against Chicago and Orlando. No, no, en español. Bueno, la segunda creo que es un cuerpo técnico que le gusta bastante lo que es la intensidad en los 90 minutos, en los 100 minutos del partido, el cual tuvimos una excelente pretemporada para estar adaptados al sistema que ellos quieren implementar y tratar de hacer lo mejor posible. So, it's a coaching staff that likes intensity in the game, and we had a good preseason to prepare for that, so we just had to continue building off of that. Great. We'll go to Jason Anderson next. Jason, go ahead, buddy. Hi, Junior. Hi, Rory. Thanks to both of you for your time. I mostly wanted to ask about the ongoing relationship in the midfield, playing next to Moses. You've seen his development over the last couple of years. What are your thoughts on how he's playing right now in 2021? Yeah, no, I tried, yeah, the performance for Moses. Yeah, no, the relationship is very good. I think he's a young player, but have a lot of experience with us like a few years ago, so it's nice to play next to him, and I try to help, and whatever he wants, whatever he asks me, I try to help, and nothing. I think we have a good relationship with him, with Felipe, with Ross, which play next to me. We have a good relationship there. Awesome. Thank you, Junior. We'll go to Moises next. Moises. Hey, Junior. How are you doing? Is there a sense of urgency to win or earn some points against Chicago, a team that hasn't won since last year's 10 games without a win? Junior, ¿hay algún tipo de urgencia para sacar puntos contra un equipo como Chicago que le ha costado este año y que lleva 10 partidos sin ganar en la MLS? La última victoria fue contra el Tissi United el año pasado. No, obviously, we need to win because we are at home with our fans. We have the necessity to all the things we are doing, and the training put in the game, but it's the beginning of the season, so we need to, obviously, ganar, pero con la necesidad de, obviamente, hacer nuestro juego, hacer nuestro sistema. Estamos en nuestra casa, y, nada, obviamente, eso es lo que queremos implementar, pero no es de urgencia porque apenas está empezando la temporada. Sí nos toca, como se dice, afianzarnos en lo que es de local, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Junior, also, I know that a lot of us call you like Ironman because you're one of the few players who has been playing consistently. I think 32 out of the last 35 games. How does that make you feel? I'm feeling very good with that because that I say that I'm doing a good work, that I'm doing my best, so, nothing. Estoy haciendo lo mejor posible. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para tratar de jugar los más minutos posible. Obviamente, jugar, pero tratar de que el equipo también gane y ayudarlo a ganar colectivamente. Perfect. We'll go to Alonso Contreras. Alonso. Thank you so much. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, como tú mencionabas que están recién empezando la temporada, quería preguntarte cómo está el equipo adaptándose, cómo tú estás adaptándote a la filosofía del profesor Hernán Lozada y en cuánto tiempo crees que el equipo llegue a entender al 100% su filosofía de juego? Gracias. Bueno, la verdad, estamos tratando de hacerlo, obviamente, de entenderlo lo más rápido posible. Lleva tiempo porque, obviamente, es un sistema diferente. Cada cuerpo técnico tiene diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer su sistema de juego. y, obviamente, siempre podemos dar un poco más y creo que a lo largo del torneo se nos va a ir viendo muchas más cosas positivas con el sistema que estamos implementando. Entonces, es un poco tiempo, obviamente, porque es diferente. Y cada equipo de entrenamiento va a entrar con un sistema diferente. Entonces, es positivo y estamos moviendo hacia ese objetivo. Y estamos seguros de que, hacia el final del año, cada juego se va a mejorar más positivo y se va a mejorar en el sistema. Pero nos sentimos confortable. Una pregunta más, chicos. Vamos a John Rojas. Gracias, Zach. Junior, gracias por el tiempo. Desde que llegó Hernán, ¿hay algo específico que hayas cambiado en tu rutina personal, ya sea día de partido, ya sea en recuperación o ya sea en día a día? ¿Algo específico que puedas apuntar que te ha hecho cambiar? Sí, creo que se nos ha enfocado mucho en lo que es el estar 100% óptimos afuera de la cancha. Esto conlleva tener una mejor alimentación, tener el descanso y la recuperación necesaria. Y me parece que por ahí he hecho algunos ajustes de los cuales se ha visto entre la pretemporada y este inicio de torneo con el tema de lo que es alimentación, estar en la mejor forma y tener esas horas o esos días previos al partido, estar lo mejor recuperado posible y tratar de alimentarse también lo mejor posible. El question was about routines, and if anything, he's changed anything in his habits due to Hernán and his philosophy, and the answer was, you know, Hernán wants us to be feeling the best as possible leading up to the game, so, and that's a majority of the focus off the pitch. So, whether it's resting properly, whether it's eating properly, eating better, all those things, and I've noticed some things that I've started to change, you know, just like eating and resting and, you know, being the fittest I can up until the game. So, those things from preseason to now, from the start of the season, have affected me positively and will continue to do so. Junior, thank you. Rory, thank you, guys. All good. Thank you. See you.